El fútbol es una gran dedicación. Pasión, compromiso, amor, sacrificio. Para mí el fútbol es casi toda mi vida. Comenzé con mi padre. Cuando yo era pequeño, él me metió en el fútbol. Él me ha dado esta enviación y esta pasión de fútbol. El fútbol no es un libro. Cuando el capítulo A, B, C y todo, cuando lo lees, se ha hecho. No, el fútbol es un movimiento. Es una circunstancia que no puedes controlar. El fútbol es un sueño, emociones, emociones y todo lo que hace este juego. Y es una gran amor. Y una amor que no puedo imaginar mi vida. Y es mi afortunada. Fútbol para mí es amor, dedicación, disciplina, responsabilidad, aprendizaje. Fútbol es amor. Fútbol es amor. Fútbol es un juego. Es un juego. Un juego contra mí. Y lo que vas a hacer, lo que vas a hacer contra ti. Y ese juego, eso es lo fascinante de nuestro juego. Entonces, por supuesto, estoy muy contento. Estoy muy contento y disfrutado. Y disfruto. Pero lo que me gusta es imaginar, que el siguiente paso puede ser mejor. Escucha. Recuerda en comunicación para mí es algo muy importante. Y fútbol para mí también es magia. Es dedicación, es sacrificio, por lo menos estar longe de quien nos gustamos para hacer lo que nos gustamos. No es solo fútbol, fútbol no es solo bola. Cuando se pega una persona que está enferma y que es fanática de fútbol, un jugador va a visitar, cambia completamente la autoestima de ella. La hermosa cosa del fútbol es que todos hablan la lengua del fútbol. El amor por este deporte hace que todo sea mucho más ameno. Es de fútbol que conseguí todo lo que tengo hoy. Poder llevar la alegría a otras personas es increíble. Arte, alegría, felicidad, pressión, tristeza, sentimiento. El fútbol es pasión, placer, amor en la vida. ¡F便ları! Ah! Mira. Mira. Gracias por ver el video.